En este vídeo vamos a hacer la pregunta número 19 del examen MIR del año 2020. Es una pregunta de oftalmología ligada a mi imagen. El enunciado es el siguiente. Hombre de 31 años que consulta por diplopía, tosis palpebral y dolor ocular derechos de dos días de evolución. Se muestra el estudio de resonancia nuclear magnética corte coronal en la foto de la derecha. El diagnóstico más probable es Opción 1. Compresión tumoral del quiasma óptico. Opción 2. Hemorragia intraparenquimatosa. Opción 3. Infiltración tumoral del seno cavernoso derecho. Opción 4. Esclerosis múltiple. Podéis detener aquí el vídeo un instante para poder dar vuestra respuesta con tranquilidad. Si no, pasaremos a ver la respuesta correcta y hacer el análisis de todas las opciones. La respuesta correcta es la opción 3. Infiltración tumoral del seno cavernoso derecho. Comenzaremos por el análisis del enunciado y luego continuaremos con el análisis de la imagen. Mediante la diplopía, el enunciado nos menciona la afectación de la musculatura ocular, probablemente debido a causa no muscular, sino neurológica, ya que el origen de la lesión lo podemos ver dentro del cráneo en la resonancia magnética. Esta diplopía no especifica el enunciado si hay uno o varios pares craneales oculomotores afectados. Por lo tanto, la clave que sacamos de la diplopía es afectación por parálisis o paresia de uno o más pares craneales oculomotores. Específicamente, paresia parálisis del tercero, cuarto y sexto par craneal. Uno o varios de estos pares craneales está involucrado. La tosis palpebral mencionada en el enunciado nos apunta que existe afectación del tercer par craneal, que es el responsable de la elevación del párpado superior. El enunciado nos confirma esta afectación. El dolor ocular derecho que menciona el enunciado también debe ser de origen neurológico, debido a que evidentemente la lesión se encuentra localizada dentro del cráneo. Luego, el par craneal afectado será el responsable de la sensibilidad de la zona ocular, que es la primera rama del quinto par craneal, la rama oftálmica del nervio trigémino. Por lo tanto, el enunciado nos está apuntando a que la lesión se encuentra en un punto donde pueden resultar afectados conjuntamente el tercer par craneal y la rama oftálmica del nervio trigémino. Y es posible que los pares craneales cuarto y sexto, ya que no sabemos qué diplopía es. Por lo tanto, debemos incluir también a estos dos pares craneales, aparte del tercero. La clave es el lugar en el cual puedan resultar afectados conjuntamente el tercero, cuarto, primera rama del quinto y sexto par craneal. Anatómicamente, tenemos dos lugares donde todas estas estructuras se reúnen y pueden resultar afectadas conjuntamente. El primer lugar, a nivel intracraneal, en el seno cavernoso. En segundo lugar, a nivel orbitario, en la hendidura o fisura esfenoidal superior. El análisis de la imagen ya nos descarta inicialmente una afectación intraorbitaria. La lesión es intracraneal, inferior, localizada en los esfenoides y lateralizada hacia el lado derecho, el lado de la clínica. Es una lesión homogénea de tamaño considerable que ocupa el seno cavernoso derecho y desplaza discretamente todas las estructuras vecinas. Comenzaremos pues a analizar las diferentes opciones de respuesta y dejaremos para el final la opción 3, la opción correcta. Comenzaremos con la opción 1, compresión tumoral del quiasma óptico. Con el tamaño y la localización de la lesión que vemos en la imagen, esta respuesta puede ser cierta. Perfectamente puede estar afectado el quiasma óptico, pero el enunciado no nos lo dice. Si hubiera una afectación del quiasma óptico, habría una afectación sobre la visión, generalmente escotomas, cuadrantanopsias, hemianopsias, unilaterales, bilaterales... Y el enunciado no menciona nada de eso. O sea, que si bien puede ser cierto, no es la respuesta correcta, porque el enunciado no menciona la posibilidad clínica de que haya una compresión tumoral sobre el quiasma óptico. No podemos dar, pues, la respuesta 1 como válida. Opción 2. En cuanto a la hemorragia intraparenquimatosa, esta no se aprecia en la resonancia magnética. No vemos una infiltración sanguínea en el tejido cerebral. La respuesta tampoco nos habla de una hemorragia localizada en la sella turca o una hemorragia hipofisaria o una hemorragia o un hematoma meningio localizados en esa zona que podía hacernos dudar más. La opción de hemorragia intraparenquimatosa por la imagen no se corresponde. Tampoco se corresponde por la clínica. ¿Podría la hemorragia intraparenquimatosa afectar a los núcleos oculomotores? En este caso, al núcleo del tercer par craneal, que sabemos que está implicado. Pero no habría dolor. Es difícil atribuir a una hemorragia intraparenquimatosa la afectación del tercer par craneal y a la vez la afectación de la primera rama del quinto par craneal. Además, si analizamos la parálisis de origen nuclear del tercer par, tendríamos la siguiente clínica. Parálisis del recto superior contralateral. Compromiso bilateral del elevador del párpado superior. Compromiso bilateral de los músculos constrictores de la pupila. Parálisis del resto de la musculatura extrínseca del ojo ipsilateral al compromiso, excepto el resto externo y el músculo oblicuo superior. Como veis, la clínica de una parálisis central es totalmente diferente. Tanto por la imagen como la clínica debemos descartar la opción 2. Opción 4. En la resonancia magnética de la esclerosis múltiple, tendríamos que poder ver las placas de desmielinización en la sustancia blanca cerebral o incluso en el nervio óptico. Y estas placas no están presentes en la resonancia magnética que nos muestran. Desde luego, no es característico ni esperable encontrar una masa a nivel del seno cavernoso sin ningún otro hallazgo en la resonancia magnética de una esclerosis múltiple. En cuanto a la clínica, la afectación ocular más frecuente en la esclerosis múltiple es la neuritis óptica, incluso como forma de presentación de la enfermedad. La afectación del nervio óptico daría una clínica de pérdida visual y dolor, pero no daría tosis ni diplopía. La clínica es muy diferente. Por otro lado, las afectaciones oculomotoras por la esclerosis múltiple son raras. Son más raras que la neuritis óptica. Además, los nervios oculomotores se afectarían más fácilmente a nivel central, a nivel de los núcleos de los pares craneales, que como hemos visto en la respuesta anterior, la clínica sería totalmente diferente al caso problema. En la oftalmoplejía internuclear, producida por una esclerosis múltiple, habría diplopía, pero a menudo es bilateral, no unilateral. En este caso, no encontraríamos dolor y sería raro encontrar tosis. La oftalmoplejía internuclear sería casi patognomónico de esclerosis múltiple en caso de afectar a una persona joven como es en este caso. Os añado que la oftalmoplejía internuclear es un trastorno del movimiento ocular que afecta la mirada horizontal conjugada, lo que significa que los ojos son incapaces de moverse de forma simultánea y coordinada en el plano horizontal. Este trastorno suele estar causado por una lesión en el tronco cerebral que afecta al fascículo longitudinal medial y se caracteriza por una alteración de la abducción ipsilateral a la lesión y un nistagmo de abducción contralateral a la lesión. La oftalmoplejía internuclear es un diagnóstico clínico, pero en el contexto de una esclerosis múltiple debería haber signos de desmigilización. Como veis, no coincide la clínica de los diferentes cuadros de la esclerosis múltiple y, por supuesto, el diagnóstico por la imagen era ya definitivo y no es compatible con una esclerosis múltiple. Por lo tanto, no podemos dar como válida la opción 4. Acabamos con el análisis de la opción 3, la infiltración tumoral del seno cavernoso derecho, la opción correcta. Como decíamos, la clave del enunciado es el lugar en el cual puedan resultar afectados conjuntamente el tercer par craneal, el cuarto par craneal, la primera rama del quinto par craneal y el sexto par craneal. Anatómicamente tenemos dos lugares donde estas estructuras se reúnen y pueden resultar afectadas conjuntamente. a nivel intracranial en el seno cavernoso y a nivel orbitario en la hendidura o frisura esfenoidal superior. Tenemos tres síndromes que nos pueden justificar esta clínica. El primero, el síndrome del apex orbitario, que lo debemos descartar ya inicialmente debido a que presenta una afectación adicional, la afectación del segundo par, afectación visual, que no está en la clínica que nos propone la pregunta. Así llegamos a dos síndromes con semejante clínica. El síndrome de la hendidura esfenoidal superior da exactamente esta clínica, ya que en la hendidura o fisura esfenoidal superior tenemos el tercero, cuarto, primera rama del quinto y sexto par craneal que se pueden afectar conjuntamente. Os dejo en la descripción el link para que podáis ver el vídeo de esta patología. La imagen que estamos viendo nos va a descartar la afectación intraorbitaria, por lo que solo nos queda el síndrome del seno cavernoso. En el seno cavernoso tenemos todas las estructuras mencionadas, se pueden afectar conjuntamente y la clínica es totalmente coincidente. El diagnóstico por la imagen nos permite diferenciarlo por su localización del síndrome de la hendidura esfenoidal, su diagnóstico diferencial. Aparte, en la imagen se observa claramente la infiltración tumoral del seno cavernoso derecho. Por lo tanto, debemos dar esta tercera opción como la respuesta correcta. En la descripción de este vídeo también os dejo el link del síndrome del seno cavernoso para que podáis estudiar esta patología. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.